Escala de Do mayor, pitos, cerrando fuelle, ascendente, 22, 33, 23, 12, 34, 35, 25, sonaría así, se devuelve abriendo fuelle en forma descendente, 36, 25, 24, 12, 23, 33, 22, 32, sonaría así, ahora, ascendente y descendente, sonaría así, segunda octava, cerrando fuelle, 25, 36, 26, 15, 27, 16, 38, 28, ahora abriendo fuelle, 29, 28, 16, 27, 37, 26, 36, sonaría así, completa, primero cerrando fuelle y luego se devuelve abriendo fuelle, sonaría así, devuelve, devuelve, ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!